chicos chicas cómo están una pequeña charla sobre el coronavirus COVID 19 ustedes saben que estos vídeos no se monetizan etcétera bueno quiero decirles una cosa de la que estoy completamente seguro en estas temporadas en la historia es en la que la gente ha sentido más deseos de salir a viajar de ir a lugares turísticos de conocer de pasear la gente nunca lo hacía mantienen allá en sus madrigueras esto y lo otro en sus vidas monótonas pero como ahora se les ha cohibido como ahora hay una problemática porque es un instinto del ser humano tratar de desobedecer tratar de no acatar tratar de buscar esa liberación entonces qué hacen ahorita habilitan por ejemplo las playas de una de una que se llenan para un papu las empresas vuelven a abrir porque obviamente tienen que tratar de que la economía se restablezca y vuelven y se contagia la gente pero qué más se puede hacer si la necesidad estamos por necesidad ya siempre está dicho dos métodos el gel para cuidarse yo de manera muy personal así ustedes digan que estoy loco yo siempre me aplicó en las manos el gel cuando lo tengo las manos lo inhalo no sé mi teoría es que no se me va hasta hasta aquí todo el conducto respiratorio y siento yo que si hay algo depositado aquí los quema esa es mi teoría bien luego se alcanza a ver pero su splash cómo se hace este splash esto lo hicieron con vinagre con alcohol con jabón así se hace con eso ya nada más con el pulo alcohol el virus ya le teme ya lo desintegra entonces el higiene hay gente que tiene tapetes sanitizadores y demás muchos métodos para cuidarse tapabocas la mascarilla que es un casco y ahorita la gente está haciendo un poquito más sofisticada vi por ahí que tenían incluso de caballeros del zodíaco con su armadura y está aquí o que representen algo que tengan un valor simbólico o que la mascarilla esté con algún dibujito que tenga alguna simbología o que manifieste alguna filosofía pensamiento y demás entonces incluso hasta jugando está jugando uno puede tomar las medidas de seguridad para que no se vea también como tan tan devastador y tan comprometedor uno le pone sentido a las cosas no entonces una mascarilla de pronto con florecitas o con su marihuana me gusta amo el reggae estrellitas y star butterfly etcétera etcétera es la parte del juego del chiste la tarde de canalizar esas energías de manera positiva no ahora un pequeño detalle se están investigando mucho sobre las vacunas sobre las curas y demás es un proceso para allá vamos la gente no hace casi no hará caso porque porque hay mucha mediocridad estaba viendo por facebook que la gente estaba tomando en broma algo que le sucedió a una familia como muchas otras aquí en méxico acostumbran a hacer sus asadí y sus reuniones sociales y familiares y que rompa la piñata y que rompe la piñata no me acuerdo cómo es que es aquí el cantadito pero pero hacen reuniones sociales claro es que tratan de distraerse porque es que el encierro es algo agotador abrumador pero todos tenemos que ser esto está el internet para como medio desahogo es un espacio para reflexión para aprendizaje para acercarnos a nosotros mismos descubrir lo que somos a dónde vamos a proyectar es un espacio para en verdad para pensar la gente no lo hace porque no todos consideran esto como una opción de oportunidad también solamente ven lo negativo hay que ver las partes positivas de todo el asunto ahora les contaba que en facebook se están burlando de una familia que la gente les dijo bueno muchachos pilas con el coronavirus no me vale verga pinche cabrón que yo hago con mi puta ni si no estás adicto de más bien tú habrá franca chela y habrá comilona esto estuvo espectacular lo bailaron hasta reggaeton y a la semana ya había un muerto ahí y ese es el meme tres doritos después de la familia se reúnen hacen la fiesta se reúnen más de 10 personas a la semana ya fallece tres doritos después es que falleció a mí me parece muy lamentable porque tienen que esperar a que esas cosas pasen porque son tan mediocres oigan que les cuesta hacer caso es que uno a veces puede creer en la otra persona pero recuerden que hay algo importantísimo que se llama asintomático es que la persona no manifiesta los síntomas y porque cree que está bien entonces vais a relacionar con cualquiera y no toma las medidas pertinentes y lo que hace es un mal si ustedes me ven a mí por la calle ustedes me ven sin cubrebocas no se me ven sin las medidas pero yo me alejo de la gente y recibo las cosas a distancia yo permito que me las pongan ahí y tan pronto llegó a mi casa papá papá y luego luego el gel lo posible quítense la ropa dejen los zapatos en la entrada tomen las medidas pertinentes pero bueno eso ya es algo que ya se sabe ya lo sabe todo el mundo ya todos estamos cansados ahora quiero decirles algo impresionante como todavía no está establecido ni la vacuna ni el antivirus la cura y la vacuna sí son cosas diferentes la vacuna ese prevenir los anticuerpos y demás fortalecer nuestras defensas y el sistema y la cura simplemente matar el virus de raíz esto se va a hacer algo común pasará el tiempo y posiblemente la gente irá al pasar de los años ya no dirán ay que tiene no con una gripe o gripa como le quiera llamar yo le llamo gripa la gente dice gripe no sé por qué ah que no con una gripa ahora dirán ay no no que tiene coronavirus ah no 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 medícate con tal cosa como ya la cura ya está todavía no le falta pero ya vamos ya están experimentando con personas y han habido resultados positivos el ideal es que no dejen que eso se les dé porque tiene en quienes no que no tienen la certeza de que de pronto tenga causas efectos secundarios no colaterales como por ejemplo la persona que le dan los pulmones ya obviamente no va a respirar igual por el resto de su vida hay gente que se le cae el cabello etcétera y hay quienes afirman que eso no es posible no son verdaderamente causas simplemente esa base del estrés y de todas esas manifestaciones que tiene el cuerpo no esa es a esa sobrecarga de emociones que la que más de que el cuerpo o incluso de hecho para atrás pero bueno ahora importantísimo desde lo siguiente las cosas no van a cesar nosotros actualmente somos supervivientes todos los que estamos en este momento somos supervivientes parece de película pero ahí está lo que les quiero decir gracias a dios estamos hoy en día de pie porque ya han caído bastantes nosotros somos supervivientes de aquí a mañana quien sabe quien sabe hoy estamos mi mañana así que como somos supervivientes es importante que comprendamos lo siguiente de aquí en adelante las personas que no tengan las defensas y no es incapacitadas para soportar esta guerra guerra biológica son las personas que van a morir con las personas que nosotros seremos los supervivientes y pasaremos a la historia pero los que no resistan ahorita es porque una de dos cosas o no tienen buenas defensas o sencillamente como parte de la evolución humana no tienen ni las condiciones para enfrentar algo como esto y son sencillamente seres vivos que se van quedando atrás en la historia porque porque la biología siempre nos ha enseñado a que las estructuras moleculares y demás siempre buscan esa especie de superación autorrealización y demás que hacen los organismos tratar de ser más fuertes tratar de encontrar en sí mismo defensas no volverse a un team auto inmunes así por ejemplo cuando un tipo cogía animales venenosos y se los se la hacía que le picaran el cuerpo cogía lacranes pin escorpiones pin serpientes venenosas pin él tenía la vacuna al lado él descubría que cuando esos bichos lo picaban el cuerpo recibía ese virus ese veneno y era impresionante él lo soportaba un momentico era un dolor espantoso decía que había unos dolores que eran espantosos que no tenían comparación era como morir en vida y luego inmediatamente tenía la vacuna al lado tenía la cura ¡tum! volvía y ponía al mismo animal ahí a que lo picara y cuando el animal lo picaba nuevamente el cuerpo ya no sentía tanto dolor como antes y era más tolerable entonces el cuerpo se había hecho más fuerte más capacitado y hay una persona no me acuerdo el nombre pero se ha dedicado a eso a prepararse al cuerpo para ser autoinmune a muchas, no sé, picadoras de avispas mordeduras de serpientes espinas venenosas plantas eso es increíble pero tiene obviamente a su alcance las herramientas necesarias para para curarse o si no, no alcanzaría y eso sería una muerte inminente creo que el tipo no haría cosas más osadas como animales que tienen un poder de veneno suficientemente poderoso que los lo fulminaría al instante creo que hasta allá no llegaría pero eso pasa ahorita con nosotros mismos con nosotros con nuestra sociedad, con nuestro mundo moderno, contemporáneo y demás los que no resistan ahorita este acontecimiento a nivel mundial son las personas que se van a ir quedando atrás el consejo el consejo es que se preparen que hagan deporte coman sano traten de dormir y eso no lo hago yo mucho yo casi no duermo pero si como bastante y trato de comer saludable porque trato de balancear mi alimentación no solamente comer lo mismo es como alguien que solamente coma tacos, 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 tacos o pollo, pollo y ensalada, pollo, ensalada, pollo, ensalada, pollo, ensalada sí, está bien, claro pero también hay que meterle al cuerpo otras cosas comer yogur, gelatina buscar otro tipo de alimentos y variar en carnes también porque el cuerpo necesita nutrientes, minerales, sales, proteínas y grasas entonces es indispensable que tengamos defensas porque nosotros los supervivientes somos quienes pasaremos a la historia y los que no lastimosamente tendrán que fallecer porque como esto las cosas se han dicho se les pone parámetros límites a la gente y la gente la gente actúa y manifiesta a gran escala lo que en realidad vivimos ¿qué vivimos? que hay mucha ignorancia muchísima o porque existe el reggaetón o porque hay movimientos sociales ilógicos no tienen razón de ser y sin mencionar los canallas que hay en el mundo haciendo daño a otros entonces la ignorancia está a la vanguardia y no podemos no podemos salir de eso no saldremos de eso entonces la gente seguirá haciendo lo mismo las cosas irán simplemente los que los que estén aptos serán las personas que de aquí en adelante sobrevivirán podría uno permeditar bueno pues que me dé y si vivo salgo pa'lante el ideal es que no les dé para que ustedes no tengan secuelas ese sería el punto y si ustedes dicen que que hay grupos sociedades que se encargan de generar el virus y demás control mundial ustedes quieren llamar iluminatis y demás entonces sí incluso los propios gobiernos o gente que tenga mucho poder que de pronto se haya implementado este tipo de parámetros para para hacer que paguemos porque ustedes saben que la industria de la medicina es multi de las farmacéuticas son no multimillonarias entonces si quieren que nosotros paguemos una suma por por nuestro propio bienestar y por nuestra vida que es más importante obtenerla o a base de de esto que vivimos en un engaño en una burbuja en una mentira en una falacia total o porque no podemos andar libremente por el mundo porque no podríamos tomar un avión o un globo y sencillamente darle la vuelta a la planeta tierra no ya llegamos a un límite y nos ponen problemas tenemos pasamos fronteras y no podemos navegar tranquilamente por el planeta que el planeta es algo que porque tiene que tener dueño pero vivimos en un mundo en donde el mundo el mundo es de poderes ¿no? el que tiene el poder manda entonces bueno está bien está bien saquen saquen la vacuna saquen la cura digan cuánto cuesta y se compra porque ¿qué más? hay quienes estaban diciendo que en pesos mexicanos estaba como en 60 pesos 70 pesos que iba a salir y que iba a costar ese valor en Colombia serían como como 8 mil pesos la inyeccioncita para ah que te dio el corona pa 8 mil pesos 10 mil pesos 70 pesos mexicanos yo la compraría ah que la vacuna ¿cuánto cuesta? 100 pesos 15 mil pesos colombianos 5 o 7 dólares se compra se compra y póngamela póngamela inyectenmela la vida la vida es más importante y si eso es lo que han planeado eso es lo que se plantearon y el tiempo está pasando para que sencillamente nosotros creamos que en verdad se está experimentando y todo está planificado bueno muy bien una cosa y otra yo no apoyo a quienes dicen que esto fue inventado o a quienes sencillamente que es parte de la biología misma que quiere acabarnos y el humano siempre ha superado desde millones de años recuerden lo de la peste negra recuerden lo de la peste negra y mató en la segunda oleada a mucha más gente que en la primera ahorita estamos en la segunda oleada y la gente no lo sabe la gente no lo sabe y si usted mira la estadística de mortalidad en España en México y en Colombia se incrementó al doble al doble estaban asustados antes imagínense ahora y eso es un negociazo una industria grande una oportunidad para la gente que se encarga de quemar cuerpos en Colombia estaban estaban cobrando por por atender a la gente ah ¿tienes dinero? no hasta luego ¿tienes dinero? si atención pónganle a esta persona las máscaras de oxígeno y demás ¿no tienes dinero? ah es que esto y lo otro es que no hay no hay máquinas a los tres días te entregan la cajita con las cenizas no puedes hacer nada tampoco hay que culpar tampoco hay que culpar a nadie porque hay gente que en verdad está poniendo sus esmeros sus fuerzas su empeño hay gente que incluso se infecta ayudando a otros también hay que hay que reconocer eso tampoco hay que estigmatizar el asunto y dañar a la gente que está haciendo todo por nosotros como por ejemplo los médicos la gente que trabaja en los hospitales la gente que está ahí a nuestra disposición y que siempre están ahí de la mejor manera hay quienes no están de buena manera y eso siempre siempre lo he reprochado hay gente que no debería estar ahí ganando sueldos estratosféricos a la mierda esa gente tiene la oportunidad de gente humilde que quiera ayudar porque les nace y si quieren ganar bien se lo merecen oyeron pues ya saben gente buena alimentación deporte traten de cambiar un poquito su mentalidad duerman un poquito más traten de que su cuerpo esté activo al 100% y de aquí en adelante no es sino mera suerte nosotros somos actualmente los supervivientes los que no resistan de ahora en adelante con el dolor del alma y parece cruel pues no resistirán sencillamente no es mi culpa no lo digo yo es la simple biología hay gente más fuerte que otra apoyémonos